¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya no voy a disfrutar mi juego, ya no voy a, ya no me voy a meter a los mensajes de todas maneras de esta gente, ni se meten a ver mi gameplay, entonces en YouTube voy a disfrutar mi juego, voy a hacer plan de la pantalla. Es más, te voy a apagar el chat, para que me jale más rápido el juego. Tienen que mandar batalla, tienen que mandar batalla, no pueden quitarlo. No se escucha. Oye, sirena. Quiero que no se escucha nada. ¿Manda de la pantalla o no? No, que. Qué grande, que se mete aquí. ¡Las hallé! ¡Hallé las sirenas! Me he perdido en el desierto, amigo. Voy para Estados Unidos. Me he perdido en el desierto... ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es! ¡Maldita! ¡Ya viene desgraciado! ¡Ay! ¡Que me va a quedar mal esto! ¿Por qué dice aquí? A mi, esa es mi carta de Santa Claus, voy a pedir un app del Watch, así que, yo no la voy a publicar, eh, mira, ese es el primer con un mango, y la queso, y la cheese. Mira, me ayudan en otro canal, Martin HF. Para añadir, hola, esta es la venta especial, ¿no? Me ayudan, mira. Me ayudan a tener el regalo de Navidad, y yo no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Ya. ¿Qué haces de verdad, este simán? Cuando yo quiero, tienes que hacer la fila. ¿Qué es lo que me está llamando? ¿Qué es lo que me está llamando? Camino, avión, pulmín, ¿qué hace? ¿Qué hace el momento? A mí, ahora mismo que anda, hay puras cosas ahí malas. ¿Y qué nos han financiado? Amigos, ahora tengo que buscar una pijama no sé dónde, huevita, está bello, pero ahora es aquí en Cuba. Eh, bueno, a ver, si hubiesen dicho antes, voy a hacer pedido para que me les cuya. Amiga, ¿por qué no se había conectado?